Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos deseo empezar a presentar las herramientas que podemos utilizar para garantizar la noctuidad de nuestros productos por eso voy a realizar pequeñas reseñas de estas herramientas que son accesibles para todos y que nos pueden presentar la opción de garantizar la noctuidad de nuestros productos y la vía útil de ellos por eso hoy vamos a presentar un desinfectante apto para frutas y verduras con un ph básico a diferencia del provide al 6% que es un producto ácido resaltando que el hermitón fluver tiene un ph de 8 con una variación del 0.5 dándonos la confianza de que no generará una reacción con los frutos o verduras que tienen un ph relativamente básico y este producto es de la empresa química niels que tiene más de 20 años de experiencia en la industria de productos químicos en colombia recuerden que siempre hay que saber que contiene para entender cuáles son los riesgos frente a nuestro producto o alimentos según la ficha técnica entregada por química niels el hermitón fluver está compuesto por una mezcla de sales de amonio ahora no nos explican qué tipo de generaciones de cuaternarios de amonio se utilizaron en el producto pero no hay problema porque cuando se utilizan las sales de amonio directamente en un alimento sabemos que son de cuarta o de quinta generación y estas generaciones tienen sus pros y contras pero no son tóxicas mientras se utilizan de manera correcta y lógica pero lo más atractivo de las sales de amonio es que no afectan la estructura del producto son generalmente incoloros no son irritantes y son desodorantes ahora sabemos que hay dos formas de utilizar un desinfectante para alimentos pero en este caso sólo es aplicable uno porque el proveedor lo aclara en la ficha técnica estamos hablando del procedimiento de inmersión debemos realizar una ilusión de una parte de desinfectante por 100 partes de agua o 10 mililitros de desinfectante por mil mililitros de agua o un litro introducimos las frutas o verduras en la ilusión realizada y las dejamos en contacto durante tres a cinco minutos una vez terminó el tiempo de contacto las lavamos con agua y las utilizamos como deseemos bueno ellos nos ofrecen el producto en presentaciones de canecas de 5 15 y 55 galones no puedo dar precios porque yo no soy el distribuidor por eso si les gusta este producto ustedes lo pueden adquirir contactando directamente con la empresa voy a dejar los datos en la caja de información para que los contacte y si tienen dudas sobre el producto no duden en realizarlas o en contactar a la empresa y les recuerdo que no todos los desinfectantes son iguales ni ninguna empresa tiene el mismo tratamiento con los clientes o respeto a mi ambiente ustedes deciden a quién apoyar listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo por así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no pueden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar una donación por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos como de toxicología lácteos cárnicos legislación alimentaria la decisión es de ustedes y sólo serían dos dólares mensuales y yo me comprometo un vídeo semanal sobre el tema patrocinado recuerde que pueden patrocinar un vídeo corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes desean puede ser su mismo producto y señores no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien porque recuerden somos lo que comemos